Como maravilloso es el último tema de Iván Zayas, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Pues contento de estar aquí en Soy Sevilla, porque mira qué bien vengo. Es que vienes para la ocasión. Soy Sevilla con los lunares y todo, ¿eh? Un valenciano en Sevilla. Bueno, pero tú tienes un poquito de andaluz, ¿no? Sí, a ver, toda la parte de mi padre, porque yo artísticamente, y también mi apellido es Iván Zayas, hay muchísimos Zayas en Málaga y yo vengo de ahí. O sea, de un pequeño pueblo que está al lado de Torre del Mar, que se llama Almayate, y también de Málaga capital. Así que, si nos están viendo desde Málaga, un beso para todos. En cualquier caso, siempre cerca del Mediterráneo, ¿no? A mí es que me gusta el sol, la playa, la brisa, el Mediterráneo, como tú bien has dicho, la huerta. Me encanta, me encanta. Yo he nacido para estar en el Mediterráneo. Y como no, un valenciano, nací en el Mediterráneo. Totalmente. Oye, ¿cómo empezaste tú a cantar? Porque empezaste muy pequeñito, ¿no? Con cuatro añitos. Sí, yo con cuatro años empecé haciendo teatro. Ya ves que soy un oparo, soy un dardo. Y la profesora de preescolar le dijo a mi madre que me apuntara a teatro porque era muy charlatán. De hecho, siempre lo cuento. Me acuerdo que la profesora, con cuatro años, me puso un esparadrapo en la boca para que saliera en el patio y me callara un poco. ¿En serio? Sí, sí, sí. Eso no se puede hacer hoy en día. No, pero antiguamente me lo hicieron. Y eso me apuntó, le dijo, oye, apunta a tu niño a teatro porque es un chico muy vivo, le hace falta hacer actividad. Mi madre me apuntó y a partir de ahí luego hice baile folclórico, también soy profesor de baile folclórico. He hecho danzas urbanas, funky, muchos estilos, ¿no? Y luego a los 14 años, digamos, empecé a cantar con mi padre porque mi padre y mi tío han tenido siempre orquestas en Valencia. En Valencia, en cuanto a la música, hay músicos número uno. Y eso, empecé a hacer los coros a mi padre en boda, bautizos y comuniones. Después a los 18 estuve varios años haciendo las típicas giras de verano que hacen las orquestas, en las verbenas, en las fiestas de pueblo, en la orquesta siendo voz principal con más cantantes. Y hasta el día de hoy que me gusta hacer canción inédita, estoy ya con tres discos en el mercado y ahora se trabaja single a single y ahora presentando mi nuevo single con Marina de las Chuches, una magnífica cordobesa, tu mano, que espero que la gente me quiera, ¿no? Que los artistas nos gusta recibir el apoyo del público. Imagino que entonces muy contento porque además tú tienes una relación muy especial con Marina, siempre te había gustado también las chuches y ahora pues hay juntos, ¿no? Sí, sí, claro, a mí es que el flamenco y el gitaneo me gusta, a mí me alegra mucho, ¿no? Ese toque, ese estilo. Y nada, hasta el día de hoy que me ha llevado la vida, que me ha dado la oportunidad de trabajar con ella porque yo era fan de ellas, tenía sus dos discos, he ido a algún concierto de ellas, también las he entrevistado en radio varias veces. Y al final le dije a Marina, oye, ¿qué te parece si hacemos un tema? Y ella, pues lo típico de todos los artistas, oye, sí, tal, le dije, te voy a enviar una maqueta. Se la envié, le gustó lo que es el tema y le dije, pues nada, vamos a grabar este día, nos metemos a estudio y este día el videoclip y hasta el día de hoy. La verdad es que eres una persona, vamos, impulsiva y con ganas, ¿no? Soy muy impulsivo, muy directo, que a veces, a veces da miedo porque soy una persona muy directa, soy muy trabajador, no hace falta que nadie me lo diga porque lo importante es conocerse, ¿no? Como persona. Sin duda. Entonces, a mí no me gusta que me frenen los pies, yo creo que cuando quieres algo tienes que ir directo, porque los años van pasando y no me quiero ver con 70, 80 años diciendo, no lo he intentado. Yo creo que siempre hay que intentarlo y por eso estoy aquí. Claro que sí, qué bonito mensaje, sin duda, ¿no? Y sobre todo a todas las personas que nos estén viendo, por cierto, a mandarle un abrazo a Marina. Hombre, por supuesto, un besazo para ti, mi amor, claro que sí. La Avenida ha podido finalmente, ese videoclip además está ahí precisamente en su ciudad, en Córdoba, que está ahí fresquito, ¿eh? Claro, claro, es que todo ha sido grabado en Córdoba, hemos grabado ahí en el estudio de Córdoba, en Evil Sound, el videoclip se ha grabado en Córdoba, también voy guapo porque Nelson y Carreras, que son unos magníficos estilistas de Córdoba, nos han vestido para el videoclip, para las televisiones. También he tenido la oportunidad de trabajar con David Gutiérrez Estilistas, en un hotel de Córdoba, Hotel Mezquita, yo creo que mucha gente se ha involucrado. Mira, yo me acuerdo que estábamos grabando el videoclip, aquí tenemos a Nieves también que sale del videoclip, ahí dando las palmas, que hay que ser valiente muchas veces poniéndose delante de las cámaras. Íbamos grabando el videoclip y alguna gente nos pidió pues alguna foto y luego también establecimientos y sitios turísticos de Córdoba, venir para acá a grabar aquí. Pero ya el director me dijo, Iván, tío, estate tranquilo, relájate, ya tenemos cinco horas de rodaje, ya lo tienes. Y ya me tuve que relajar, dije, ve, confío en ti, hazme un buen videoclip, ¿eh? Y yo creo que el videoclip ha quedado muy buen resultado. La verdad que estoy muy contento, acompañado, esas macetas y cómo es este tema, porque tú te consideras un artista también urbano, ¿no? A ver, yo es que soy muy polifacético, me gusta hacer de todo, me gusta aprender de todo, me gusta buscar mi camino. Hoy en día la música está muy complicada y creo que los artistas también nos tenemos un poco que adaptar a lo que el público demanda, ¿no? Yo vengo más del pop latino, tipo Ricky Martin, Chayanne, en español, porque me gusta cantar en español. Pero he hecho también canciones tipo de más urbano, como mis anteriores trabajos, Celosa, también he hecho Bachata, pero tenía ganas de hacer algo flamenquito, por así decirlo, ¿no? Con ese toque calé. Entonces me puse a componer esta canción, que el letra y música es mía. Ah, qué bueno. Y esto ha salido, un requetón flamenco, una fusión. De hecho estoy contento también porque este tema ha sido elegido para estar en una de las mejores playlists de Spotify, está dentro de la playlist flamenco pop, y entonces eso te hace que te conozca más gente. Antiguamente eran los discos del verano y los recopilatorios, y hoy en día todo se hace digital en Spotify. Así que para toda la audiencia, poner un corazón en el spotty. Sí, la manera hoy en día que escuchamos música. En otros singles te hemos visto también bailando mucho, ¿no? En otros anteriores. Sí, a mí es que me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta crear, me gusta componer. Soy un artista que sé de mucho y al final no sé de nada, porque soy muy polifacético, pero me gusta aprender, porque luego a la hora de enfrentarte a un medio de comunicación, cuando tú cantas en directo, en un concierto, tú nunca sabes lo que puede pasar. Tienes que tener herramientas, tienes que tener labia, que ya ves que no paro de hablar. Es magnífico, ¿eh? Claro, porque así ya te lo hago hecho, ¿verdad? Porque es que cuando a veces entrevistas a alguien y dices, ¿y cómo estás? Bien, dame chispa. Entonces yo quiero estar... Tú eres muy televisivo. Sí, muy televisivo. De hecho, has hecho muchas cosas en televisión, ¿no? Sí, también he estado en varias televisiones locales, como por ejemplo en Cullera, que es una ciudad allí de Valencia, en Madrid también, soy licenciado en comunicación. También me gusta mucho el mundo de la comunicación, es muy bonito a la hora de entrevistar a alguien, qué preguntas hacerle, cómo hacer que interactúe contigo, cómo llegar al público. Eso no es tan fácil, ¿eh? No, se tiene o no se tiene. Pero aquí detrás de un equipo hay directores, hay realizadores, hay técnicos, hay presentadores, hay reporteros. Entonces yo creo que al final es un trabajo en equipo. Me gusta mucho más la radio porque la radio es más directa, es menos preparada, puedes improvisar más, porque la televisión lo tienes que tener todo cogido con las pinzas y medido al dedillo. Sin duda, ¿no? Ahí te estamos viendo precisamente. Qué coreografía, ¿eh? Difícil o no así, ¿eh? En el 2018 sí, fue mi segundo single de mi tercer disco, que el tercer disco se llamó Te Deseo, y ese videoclip es Sal conmigo a rumbear, sí. La verdad que ya tengo ahí mucha música para que la gente la consuma tanto en Spotify como en YouTube, que tengo un magnífico canal, Iván Zayas Oficial, y ahí lo cuelgo todo donde también colgar esta entrevista, de recuerdo, ¿no? Claro que sí, claro que sí, que lo vea mucha gente, ¿no? Bueno, tema de conciertos y tal, ¿cómo viene el verano? Bueno, pues todavía, yo suelo hacer mucho más que conciertos como al público, ¿vale? Hago fiestas de pueblo, verbenas y tal, y también me contratan mucho para hoteles, para fiestas privadas. Pero tú eres un gran animador. Sí, también, también, yo lo que haga falta. Al tener mi padre en la empresa de espectáculos, he hecho desde presentador, locutor, speaker de eventos deportivos, incluso de payaso en animaciones infantiles. Qué bueno. Quiero decir, yo he hecho de todo, porque me gusta el contacto con el público, y yo creo que también todo eso es arte, ¿no? Oye, pues para terminar, porque vamos a ver ahora también el videoclip ya para terminar el programa, porque no le lanzas un mensaje a toda tu gente. Hombre, por supuesto, por supuesto. Un mensaje a toda Sevilla, un valenciano aquí, con lunares sevillanos, ¿eh? Que no se diga que gracias por estar ahí, que consumáis música. Da igual que sea la mía, pero que sea música en español. Siempre lo digo, que estamos en España, que tenemos el segundo idioma más hablado es el España, que yo entiendo que hay que saber idiomas, inglés y todo eso, pero defendamos también un poquito a lo nuestro, lo español y a nuestros artistas, ¿no? Que parece que uno cuando viene de Miami, por decir Miami es más guay, y aquí hay muchos artistas como yo picando piedra y luchando mucho, y es un mundo muy sacrificado, y no lo sabes hasta que estás. Claro, claro. Pues Iván, tienes todo nuestro apoyo y estamos por aquí pronto, ¿vale? Si al año que viene vuelvo, te llamaré, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y nos vemos aquí de nuevo, ¿vale? Muchas gracias. Un besazo. Estaremos muy pendientes de la carrera de Iván Zayas, claro que sí, que lleva ya varios años y hoy nos vamos a quedar precisamente con ese videoclip, con Marina de las Chuches, tu mano. Con ese tema nos quedamos hoy. Sean muy felices, nos volvemos a ver mañana aquí en Soy Sevilla. Un día por la calle yo me la encontré, paseando su vestido de mujer. Era tan morena, era tan risueña, que con su sonrisa yo me enamoré. Hasta Córdoba te vino, ese tan lima, que me conquistó como a nadie más. Era tan moreno, era tan bien risueño, y con su alegría empezó la fiesta, ma. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar, tu mano sobre mi mano, cojidito y nos vamos. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar, tu mano sobre mi mano, cojidito y nos vamos. Son las cosas del amor, son las cosas del sentir, son las cosas del aire a la que me hace a mí sufrir. Porque ya ni te quiero, yo tampoco a ti, ya no me roné, me agarte una vuelta por ahí. Son las cosas del amor, son las cosas del sentir. Son las cosas del amor, son las cosas del amor, son las cosas del amor. Son las cosas del amor, son las cosas del amor. Son las cosas del amor, son las cosas del amor. Gracias.